Hola, soy Carlos Girón Páez de Fútbol Talk Radio y esta noche estamos haciendo este corto vídeo para hablar de fútbol. Este sería nuestro primer programa del año del 2019 que a propósito feliz año para todos y que sea un año muy lleno de fútbol. Vamos a tener muchas cosas en este verano, una de ellas sería la Copa América. Pero empecemos hablando de fútbol, hablando de lo que se ha llevado a cabo en los primeros días del mes de enero. Como todos sabemos ya, Gerardo El Tata Martino es el nuevo director técnico de la Selección de México. Esperemos de que tenga éxito y que pueda en el Mundial de Qatar del 2022 pueda el Tata Martino hacer un equipo sólido para llegar a ese tan deseado, tan deseado quinto partido que los mexicanos han buscado. Ya van varios mundiales en que no han podido llegar a ese tan deseado partido. Esperemos que el Tata Martino sea la respuesta para que haga de México una selección poderosa y que no se duerma en sus laureles, como dicen. Bueno, esperemos que lo dejen trabajar, ya sea todo, la prensa, los dueños de los clubes, para que él haga una buena selección de jugadores. Especialmente si se llevan a cabo visorías de jugadores entre todo el país de México. Sería una buena nota de parte del director técnico, el Tata Martino. Le deseamos muchísima suerte. Y también queremos decirle de que, bueno, la MLS, la Major League Soccer aquí en los Estados Unidos, de a poco a poco se está llenando de directores técnicos latinoamericanos. Eso es bueno. Empezó, bueno, el Tata Martino con su paso en Atlanta United. Le dio su primer campeonato a esta franquicia, que es una nueva franquicia. Y, bueno, todas las noches y los días que jugaba Atlanta United eran llenos completos. Así que, bueno, desde el punto de vista de negocios, le fue muy bien. Ahora llega a Los Ángeles Galaxy Gustavo Barros Esqueloto. Él viene, es el director técnico, fue el director técnico de Boca Juniors. Y que sabemos que terminaron segundo lugar de la Copa Libertadores contra River Plate. partido que se llevó a cabo en España. Ok. Pero, bueno, teniendo ya la influencia latinoamericana, esperemos de que, de que, de que cambie la MLS. En el sentido de que no haya tanta, de la, de la parte técnica, que se ve compensada con la parte física y con la, y con la fuerza que tienen ya. el traer jugadores, ya sean suramericanos, centroamericanos, latinoamericanos, que sean jóvenes, que no sean ya jugadores que vienen a retirarse a la Major League Soccer, como pasan con muchas estrellas que vienen de Europa. Esto, esperemos de que le pueda abrir las puertas a tanto jugador joven que puede venir a destacarse a la Major League Soccer. Ok. Tenemos otra gran noticia de un, de, de otro entrenador que también se encuentra acá en la Major League Soccer y es Matías Almeida, el pelado Matías Almeida, que ahora es el nuevo director técnico del San José Earthquase. Bueno, él fue nominado el director técnico del año por CONCACAF. Así que, esperemos que, que Matías tenga los mismos resultados, o si no, mejores que los que tuvo Gerard del Tato Martín. Y pueda llevar a San José Earthquase a ser, a ser campeones y campeones de CONCACAF. ¿Por qué no? ¿Verdad? Pero todo requiere humildad de parte de, de todos estos entrenadores y mucho trabajo. Y como, como dije, esperando que le den las oportunidades a los jugadores jóvenes. Ok. Eh, allá, al otro lado, en España, Messi, este fin de semana pasado, hizo sus 400 goles en la Liga. 400 goles en la Liga. Todo empezó aquel mayo primero del 2005, donde metió su primer gol al, al, al Bacate, es el, el equipo, me parece que han de haber estado jugando por la Copa del Rey. Eh, eso fue en el, en el 2005. Eh, el, el, los 100 goles, eh, se lo metió al, 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 al Almería. Eh, los 200 a los Asuna, el 300 al Sporting. Así que los 400 fueron al Eibar, este fin de semana. Así que, tenemos mucho, tenemos mucho, ah, que ver de Messi todavía. Esperándolo que, que pueda llegar al Mundial, que es primero que Argentina se pueda clasificar al 2022, al Mundial de Qatar. Y esperar verlo ahí, ya. Un jugador ya con experiencia, ¿verdad? Eh, este, este día también se llevó a cabo la primera, el, la, la presentación y la primera práctica de un chico de 18 años, mexicano, Diego Linus, que, eh, fue vendido del Club América a Betis, Fútbol Club. Y, eh, es un chico diferente. Esperemos que, que tenga, que tenga suerte y que pueda jugar, ¿verdad? Eh, muchos dicen, bueno, ya está guardado ahí, lo va a arropar, eh, pero en el fútbol, eh, tienes que, tienes que hacer lo que, lo que te toca, lo, lo propio tuyo. Así que esperemos de que, de que tenga más tiempo, que, que pueda jugar y que pueda demostrar lo que hasta ahora este chico ha demostrado. Eh, como le dije, es un chico diferente. Eh, personalmente, me hubiera gustado verlo. Dieciocho años, tiene cuarenta partidos en primera. Tal vez, eh, eh, tal vez, eh, la opción que, que tenía era de poder ir al Ajax, eh, que, que es, que son clubes que son conocidos mundialmente como formadores de jugadores. Y tienen un programa, el Ajax, tienen, bueno, siete, siete jugadores de las edades de dieciocho años a veinte años. Así que tal vez ahí hubieran encontrado, eh, más, más tiempo para jugar. Pero, eh, si, si uno tiene lo que, lo que el entrenador desea y pone las ganas para salir, esperemos que, que sea un, un, un crack en, en el, en el Betis. Ok. Eh, ahora, eh, este día martes, martes, eh, quince, se llevó a cabo, eh, el anuncio de que vamos a tener otro, otro equipo en la Major League Soccer. Este sería, eh, eh, ya de los veintisiete clubes que se encuentran, el nuevo club, eh, o franquicia es el Austin, Austin Football Club de Austin, Texas, que comenzaría a jugar en la temporada del veinte, veintiuno, del veintiuno, del, eh, del dos mil veintiuno, eh, sin olvidarnos de que ya el, en el dos mil veinte tendríamos la participación del nuevo club de David Beckham. Ese es el Inter Miami Football Club. Ok. So, muchas cosas están pasando, especialmente, bueno, en este corto, que no es, eh, en la, la fecha del verano donde se miran muchas contrataciones, ¿verdad? Eh, esto es a nivel de Major League Soccer, de fútbol del grande. También en mi país, El Salvador, comenzó el campeonato, y mi querido club deportivo FAS tuvo su primera victoria contra Luis Ángel Firpo. El, el, el marcador fue dos a uno. Esperemos de que, de que, de que sigan así, y que puedan llegar a esa tan deseada, eh, copa dieciocho, ¿verdad? Eh, bueno, eso era, eh, esto es todo por ahora para seguir hablando de fútbol, ¿ok? Quiero darle las gracias por, eh, por ver este video y estar al tanto de lo que estamos haciendo. Eh, nos pueden visitar en nuestras, ah, redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube, ah, Twitter, ah, Twitter, y Facebook, ¿ok? Eh, desde ya, nos vemos ahí donde hay una pelota de fútbol, ahí vamos a estar, ¿verdad? Para hablar, comentar, reír, y algunas veces, esperemos no llorar, pero, porque solamente es un deporte. Muchísimas gracias, y estamos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!